Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Se estima que unos 150 mil visitantes llegarán a Nicaragua esta Semana Santa, es decir, más del 60% del promedio de turistas que se registran en el mes. A continuación, nuestro segmento Cámara al Día. Más de 300 mil visitantes se esperan en los diferentes destinos turísticos durante las vacaciones de Semana Santa. La mayor parte de estos son centroamericanos, pero adicionalmente hay un flujo de nicaragüenses que se movilizan a las playas, ríos y lagunas para disfrutar de sus vacaciones. Es una de las mejores temporadas del año para las empresas del sector turismo porque es una temporada en la que no solamente se mueve bastante turismo intrarregional, centroamericano fundamentalmente, sino que también el turismo interno, ¿verdad? Alrededor se calcula que más de un millón de personas se mueven a lo largo del territorio durante la Semana Santa. Entonces, es una época en la que las empresas se preparan para atender un flujo muy grande de turismo, particularmente en lo que son las zonas de playa, las zonas costeras del país, que es la moda, digamos, ¿verdad?, en Nicaragua durante la Semana Santa es fundamentalmente ir a las playas. El turismo centroamericano, al igual que el nicaragüense, prefiere las playas del Pacífico y el Caribe de nuestro país. Sin embargo, en los últimos años se han impulsado otros destinos como Río San Juan y pequeños Ecolosh en la zona de Matagalpa y Ginotega. Canatur, en conjunto con el Instituto de Turismo, impartiendo en las empresas turísticas de varios departamentos del país, todavía seguimos en ese proceso, unos seminarios sobre cultura turística, ¿verdad?, que tiene que ver incluso con el tema de la atención al visitante, al turista, tanto nacional como extranjero. Y estos seminarios están siendo impartidos fundamentalmente en lo que son las pymes turísticas del país. Otro de los sectores que se beneficia mucho durante esta temporada es el comercio, pues se incrementa el consumo de productos, principalmente de línea blanca para el hogar y artículos propios de la temporada de verano. Bueno, nuestras expectativas son positivas, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el comerciante es por naturaleza optimista, nosotros somos un país importador, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el comerciante, para poder tener los productos que van a requerir sus clientes, tiene que prepararse, tiene que importarlo. Y esta temporada de Semana Santa es una temporada, después de Navidad posiblemente, junto con el Día de las Mares, de las más importantes. ¿Cuáles son los productos que más tienen movimiento durante esta temporada, los más demandados? Primero, pues, todo lo que son cosas de mar, pues, todo lo que son vestimenta de mar, todo lo que son, ya ves, en las calles, las piscinas, las plásticas, esto, todo lo que es alimento y bebidas, sube mucho, porque recordemos el sector de servicios, de restaurantes y demás, y la gente, pues, la que compra comida y compra conservas y bebidas para llevar al mar, y también un poco la línea blanca, también se mueve mucho. La limpieza internacional de costas, coordinada en Nicaragua por Paso Pacífico, ha permitido posicionar al país como una de las naciones interesadas en la conservación y el tratamiento de la basura que llega a los océanos. A continuación, nuestro segmento de Responsabilidad Social Empresarial. Responsabilidad Social Empresarial La Responsabilidad Social Empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Responsabilidad Social Empresarial Responsabilidad Social Empresarial Por cuarto año consecutivo, Nicaragua se sumará a más de 300 países del mundo que forman parte de la Iniciativa de Limpieza Internacional de Costas. En nuestro país, la causa es asumida por Paso Pacífico, un ONG que desarrolla diferentes eventos de limpieza de ríos, lagos, lagunas, esteros y playas de Nicaragua, con el fin de contribuir con la no contaminación de nuestras fuentes hídricas y a la vez promover el correcto manejo de los desechos. Toda esta basura que está llegando a las costas, está causando serios daños al medio ambiente marino y matando mucha fauna y perjudicando considerablemente inclusive la parte económica porque este país como Nicaragua, así como muchísimos países, se están desarrollando desde el punto de vista del turismo. Más del 70% de la basura que llega a las playas y a orillas de ríos, lagunas y lagos es reciclable, principalmente plásticos. Y Nicaragua quedó en el onceavo lugar de todos los 107 países que participaron a nivel internacional de voluntarios, el número, digamos, el onceavo lugar en participación. Te digo, recogimos más de 200 mil libras de basura, fue impresionante. Y el 70% de esta basura eran botellas plásticas. Yo soy la solución, yo no tiro basura, es el llamado que realiza Paso Pacífico en esta Semana Santa. Es estar hablando con cada una de las personas que está llegando a la playa, dándole el mensaje de por favor no tire basura. Se van a colocar basureros en la playa de tal manera que vamos a andar indicando a dónde la persona puede disponer de una manera ordenada y que pueda también ser reciclable la basura que se está generando en esta semana. Y estas personas, estas tres personas financiadas por la empresa privada, van a estar permanentemente todo el año. Y esperamos poder buscar más alianzas de otras organizaciones y de otras empresas para poder mantener a estas personas a lo largo de todos estos próximos años también. Otra de las campañas que promueve la organización en conjunto con Flora y Fauna Internacional durante la temporada de verano es yo no como huevos de paslama para que la población se abstenga de consumir este producto en pro de la preservación de las tortugas en sus diversas especies. Responsabilidad Social Empresarial La Responsabilidad Social Empresarial es un objetivo bandera del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Responsabilidad Social Empresarial Responsabilidad Social Empresarial El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presentó Nicaragua Empresaria Debido a la politicaores Instituto de la Empresa onfe motors Normal Esquisito Ese Esco CC por Antarctica Films Argentina